Goleadores bienvenidos, pues tras el término del partido entre Pumas y Chivas se dieron algunos eventos importantes, el polémico festejo del chino Huerta contra la afición de Chivas, las declaraciones de Paunovic y Mohamed en conferencia, y a Mauri Vergara abandonó Ciudad Universitaria con abucheos de la afición felina, a continuación los dejo con los videos. ¡Gracias! Y hoy, obviamente, el mal inicio del juego es consecuencia, digamos, de un mal inicio del equipo. Simplemente del equipo, aunque, fue el colegio del jugador que vio. Yo creo que nosotros hasta el primer gol, dominamos, tuvimos llegadas y estuvimos mejor que el rival. A partir del gol, ya la cosa cambió. Y el penalti es una jugada determinante en el partido, demasiado pronto, demasiado inocente. Bueno, eso es el fútbol. Y en cuanto al segundo, no se recomienda la tengo. Llegamos cuatro, así que llegue, pero hubo posibilidad, hubo 25% de ese campeón. Muy bien. Muchas gracias porque, al menos de 25, en realidad, en la final, es una serie. Así que, los partidos tienen un matín diferente. Hay que saber, a veces, elegir los momentos de los jugadores, de la misma, de diferente al torneo. Y nosotros tuvimos un buen primer equipo Guadalaján. Pero bueno, salimos, tampoco nos llegaron un tanto. Nos decían hacer dos goles, obviamente. Pero bueno, después el equipo se acomodó. Intentamos no recibir goles para cerrar la semana. Así que, bueno, mi plan salió bastante bien. Lo que me pienso le doy. Vamos a descansar y pensar en venir.